Te la juro que jamás, te juro que yo estaba en plan de... Yo la pensaba, la señora, cuando te fuiste en mayo, pero... La línea está en la cultura de... ¿Qué? Los niños me parecieron muy apatitos. No, no, no... No, 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 no... ¿ yapas de hecho más? ¿Una venta de las cosas? La verdad es que trabajas de surde... Y esto tiene que ser como tienes que cantar desde aquí... El bueno es un poco más delicioso... ¿Bien? Porque tienes, cariño... ¡Ah! ¡No, no! Porto Estamos en Porto, carajo Ah, carajo